Dale, métere, métere, Mr. X, ándale. Ah, ¿cómo será desconfiado, hombre? Cómemele. Un filete bueno este, mira. ¡No, pero vecino! Oye, ¿y por qué le dice usted al conejo Mr. X? Porque ya van 10 veces que le pregunto cómo se llama y no me quiere decir. Ya le puso Mr. X. Oye, pero eso no se lo va a quedar a comer. ¿Por qué, oiga? ¿Cómo no? Hace rato le di una ensaladita de pepino con zanahoria y se la metió pero sabroso. ¿No me va a meterle al filete? No, es que los conejos no comen de dura. O no me digas. Que ya le traen a la onda vegetariana los conejos, ¿eh? Bueno, oye, yo no vine a hablar de conejos, ¿sabes? Lo que quiero es saber si tiene usted algo bueno para los moretones. ¿Yódex? Pues denme un frasco. ¿Yódex? O no sé. ¿Eh? Eso no, no sé cómo se quitan los moretones. Pues entonces, ¿qué hago yo con esto, hombre? Oye, ¿no sería una mona inflamada? Yo creo que sí. ¿Usted cree? Sí, ¿verdad? Pues nada, recibe luego, ¿sabes picadota? ¿Y usted saca muelas? De cuatro a seis. ¿Eso? No, no, pues yo vengo solo. Pues quédate, caldito. Voy a conseguir otros dos o tres. Pa' que hagamos los cuatro que usted pide. Y enseguida regreso, ¿eh? ¡Ay, no, no! ¡Ay, qué onda de don Pantallón! ¿Qué, qué, 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 qué? A ver, llégame tú. No, de verdad. Bueno, y qué, don Pantallón, vengo impaciente. ¿De qué tú? Se acuerda del asuntito que hace, se encargó de arreglarme hace un año. ¿Cuál tú? ¡Ah! ¿Te refieres a cuando fuimos a pedir la mano de Micaela? ¡Ándale! Claro que me acuerdo. ¿Me acuerdas? Pues ya le digo, doña Procopia. En eso quedamos. No, pues si Macrobio quiere casarse con mi hija, tiene que dejar el dote. Pero si él no toma, señora. El dote es un regalo, señor. Cuando yo me casé, mi marido tuvo que darle a mi papá dos vacas. ¿Dos vacas? ¿Dos vacas? ¿Dos vacas? Pues sí, se las damos, Macrobio. No, pues como dos vacas. Ahora tiene que dar tres, porque pues todo ha subido. Tres vacas. Pero es que es un muchacho sano. ¿Qué tal? Un muchacho de buenos principios, sentimientos bonitos. Además tiene rancho. ¡Enséñale su rancho! Sí, sí, sí. Un rancho, de verdad, de Dios. Mira, aquí lo traigo. Mira. Espera, mira, mira. Aquí lo traigo. ¡Pobre, tortillas y chiles! ¿Vamos a comer? ¿Cómo importa si decir que? Cuando cariños furos no importa, ¿verdad? Claro. Habiendo amor, lo demás de lo de menos. Además, no, nomás vamos a comer chiles y tortillas. ¿Entonces qué? También tengo un poco de serrano. ¿Qué hago yo, mamá? ¿Jabón serrano? ¿Cómo jamón serrano? ¿Chiles serrano? Mira. No, yo ya dije. Esas son mis condiciones. O tres vacas o no se casa con mi hija. Tres vacas. Pues da las tres vacas, Maclorio. No, ¿por qué no se las das tú? Tres vacas. Tú dile a tu mamá, muégale. Ándale, mamá. Ándale, déjeme casar. Ahora te ciego. ¡Déjela, hombre! Ahora me dejes tu ciego en mi pez. Ya ve, mamá, nada le gusta. Los otros diez se han venido a pedir mi mano, tampoco se les da. Sí, sí, sí. ¿Nosotros diez? Pero si en el cuarto nada más somos ocho solteros. ¿Y el hijo de doña Prager es qué? ¿Tiene dos cabezas? Sí. Acuérdate que tiene dos cabezas. ¡Pense! Pues eso fue lo único que dijo que no. ¿Por qué? ¿No ves que dos cabezas piensan más que una? Pues ya ya puse mis condiciones. O tres vacas o no se casa con mi hija. Llama, cómene. De todo modo te vas a arrepentir. Dale las tres vacas, hombre. Mire, que no las tengo. No las tengo. No, hombre. Ahora qué, ¿se las puedo conseguir? Me voy a ir pa' los Estados Unidos y juntar dinero. Y venir pa' casarme con mi gaila. Puedo venir por ti. Pero después me regresa. Lo mismo me lo dijeron Ciliberto, Mateo Romero y Lorenzo Borturino. Esas son calles. Tírala, mamá. Y voy a venir por ti. Vas a ver cómo yo voy a cumplir. Me voy a ir pa' los Estados Unidos. Voy a traer el dinero. Y voy a venir por ti. Y cumplir, don Terramicino. Ya, por Dios. Palabras, y lo juro, como que nosotros cumplimos. Porque ya le traigo todo el dinero que es necesario pa' casarme con la Micaela. Sí, no de que yo soy ahora hombre de mundo. Soy hombre de mundo. Imagínate que ya hay un pequeño problemita, Maclobio. ¿Qué? Ella también ya es mujer de mundo. ¿Es mujer de mundo? Por si, porque va a mirar. ¡Micaela! ¡Micaela! No, no la quiero ver. ¡Micaela! Oh, Fernando Terramicino, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás, Micaela? Ay, pues dicen que riquetequete bien. Bueno, ya, ya le voy a decir ya que sepa, ¿verdad? No, a ver, Ma'Clobio, no. Micaela, ya soy hombre de mundo. Ahora vengo pa' casarme contigo aunque estés bien macuada. Subo. Yo te lo dije, clarito, te lo dije, Maclobio. Que ella ya es mujer de mundo. Nomás dile, Maclobio, ¿cómo se llama tu marido? Mundo Gutiérrez. Mundo Gutiérrez.